Mis ojos van a contestar a tu olvido El amor en la mirada no puede esconderse Tienes razón, mi corazón ahora ya tiene dueña Tú no eres mi acción, eres mi prioridad Contigo quiero estar mil años más Déjame ser ese pañuelo que seca tus lágrimas cuando estén libre Y compartir tu alegría y también tus momentos felices Quiero que duermas en mi cama y digas que me amas Haciéndolo una y otra vez Déjame ser tu compañera en este largo viaje que se llama vida Quiero saber que se siente llegar juntos hasta la orilla Que este amor nunca se termine, que siempre esté por ti Con muchos besos y caricias Y demostrarte por ello que eres el amor de mi vida Déjame ser ese pañuelo que seca tus lágrimas cuando se eslice Y compartir tu alegría y también tus momentos felices Quiero que duermas en mi cama y digas que me amas Haciéndolo una y otra vez Déjame ser tu compañera en este largo viaje que se llama vida Quiero saber que se llama vida Quiero saber que se siente llegar juntos hasta la orilla Que este amor nunca se termine, que siempre esté por ti Con muchos besos y caricias Y demostrarte con ellos que eres el amor de mi vida Seguro que sí Qué bonito lo mueve La nena veré, la nena veré, la nena veré, la nena veré, la nena veré Ay, qué bonito lo moza, la nena veré, la nena veré, la nena veré Pero el amor nunca se termine, que siempre pone la viente Aunque a veces saquen las tiendas, ella siempre está llorando Y la nena veré, 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 la nena ver y que suelte se borre con mameño y suelte se borre con los barros ¡Vaya, amigo! ¡Razo! ¡Boca! ¡Y con el rimo y el sabor! 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 ¡Vaya, amigo! ¡Y con el rimo y el sabor! ¡Y con el rimo y el sabor! ¡Vaya, amigo! 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 ¡Vaya, amigo!